Un mentiroso, un corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté conmigo Esa cosa se canta en tus mentiras El juguete de tu vida, otro de tu colección No me llames, ¿para qué me mandas tú? Si quieres que yo te perdone, si no quieres corazón Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta mentiroso Corazón mentiroso, tú tienes razón Está muy rosa, mentiroso Corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté conmigo ¡Vamos! Corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté conmigo Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, por eso mentiroso No tienes razón, no tienes razón No tienes razón, no tienes razón Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté conmigo Amén 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 ¡Suscríbete al canal!